¡Qué alegría muchachos! Les tengo una noticia espectacular. Aquiles Pinto Flores retornó al Ecuador desde su viaje en Europa. Ahora Aquiles le tenemos nuevamente y está en Loja, por una invitación especial de un amigo. Aquiles, te tenemos desde Loja, Parambato. Estoy desde Loja, un fuerte abrazo, Parambato. Aquiles Pinto Flores. Les comentaré que veo a mucha gente, muchos peligreses, gente con fe, que está pues aquí con sus santitos. Les contaré que veo unos peligreses que están aquí en la calle. Y les veo arrodillados y que están gritando, ¡La Santa! ¡La Santa! ¡Ay, sí! Yo espero que venga la Santa también para sentirme acongojado. Y sigan gritando, ¡La Santa! ¡La Santa! Y veo que viene la Santa. La Santa, pero... ¡Es un bus de transporte Santa! ¡Oh, pobrecitos! ¡Ambulancia! ¡Ambulancia, ambulancia! Aquí hay un herido. Voy a ver que le puedo ayudar. ¡Señor, señor! ¿Qué le puedo ayudar? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Inclínenme! ¡Inclínenme! ¡Ay! ¿Qué dice? Que le incline. Le voy a inclinar. A ver, le pongo bien. Le levanto. Así está bien. ¡Inclínenme! ¡Inclínenme! ¡Ay! Ya no sé en qué posición ponerle. A ver, le pongo más sentadito. Bien inclinado. ¡Inclínenme! ¡Inclínenme! ¡Ay! Ya no sé. Señor, ya le pongo bien. Ya le inclino. Pero si no hay una clínica. ¡Hospitalícenme! ¡Hospitalícenme! ¡Ay! Esto sí que está grave. Mejor voy a seguir ayudando a los demás heridos y que venga la ambulancia. ¡Me despido! ¡Al aire!